¡Aplausos! No tengo lo que hiciste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a crear. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi parada es la ley. ¡Aplausos! No tengo lo que hiciste, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!